Oaxaca se caracteriza por la multiculturalidad que tiene gracias a su folclore y tradiciones, pero sobre todo a su gastronomía. En la ciudad de Oaxaca hay mucho que recorrer, mucho que probar y mucho que conocer. La mejor época del año para visitar Oaxaca es Guelaguetza o Día de Muertos, pero también los meses de agosto y septiembre y es el lugar que vio nacer a Lupita. Esta es la guía completa de la ciudad de Oaxaca, disfruta de su comida y su cultura. ¡Bienvenidos! Nos encontramos en uno de los puestos de comida más famosos, más importantes de todo Oaxaca. Estamos en la central Abastos, el mercado más grande de toda la ciudad y estamos detrás del puesto de Doña Vale, una señora muy amable que se ha hecho famosa gracias a Netflix, pero gracias a su sazón, que es lo más importante. Para llegar a Doña Vale tienen que entrar por la puerta número 6, está en el sector número 2. Yo les recomiendo entrar por el área de verduras y frutas. Y la verdad es que también es muy fácil llegar porque la gente te va señalando dónde y hay algunos pasillos en donde tienen las lonas que dice Doña Vale y las flechitas. Doña Vale se caracteriza por sus salsas. Las salsas son la clave de todo esto. Obviamente también se recomienda mucho probar el tazajo. El tazajo, para los que no lo sepan, es carne de res. Les puedo decir que es un poco diferente porque el tazajo de aquí no es tan salado como la cecina tradicional de otros estados. Y es un poco más delgada la cama. Exacto. Aquí atrás de nosotros ya está el puesto, vamos a hacer cola porque ya hay personas formadas. Vamos a decir la verdad, nosotros no somos de mentir por convivir, somos de decir la verdad. Ahí es donde se están haciendo las lumielas, ahí podemos ver los small cajetes enormes de salsa. Llegaron bien rápido, la neta, desde que llegamos. ¿Qué será? Lo pedimos hace cinco minutos. Cinco minutos, sí. El chocolatito aquí de Oaxaca, el tradicional es de agua, entonces es el único que hay aquí en Doña Vale, con agua. Este es el menú de aquí de las numeras Doña Vale, como que los más tradicionales que tienen es con salsa de morita y salsa de tomate. También pueden acompañar carne, como tazajo, costilla o huevo. Y la verdad es que estas mamelas ya se hicieron populares por un programa de Netflix, que es como Alimentando a Fios. Y ya aquí también sacaron su especial, que es igual de salsa morita con tazajo y huevo tierno. Tomate, este es mi tomate, o morita. Y Lupita quiso acompañarlo de... Costilla, pero está muy grande. Está muy grande. Y yo de tazajo. Este lugar se llena muchísimo, abre a las siete de la mañana. Se supone que cierra en la tarde, pero alrededor de las once, doce, ya no hay nada. Entonces, vengan temprano. Como pueden ver, ahorita es las ocho de la mañana y está lleno. Bueno, la única forma de comer una memelita en Oaxaca es con las manos, muchachos. No vayan a pedir cubiertos porque eso aquí no funciona, ¿no? Vamos a probar el de salsa morita, con mil tomate. Se ve bueno. Está buenísimo. Voy a probar yo el de salsa de tomate. Está buena. La magia de Doña Vale es su salsa, pero como pueden ver, no tiene frijoles, únicamente tiene el asiento que es manteca, tiene la tortilla, la salsa y el queso. Esta es la especial de Phil porque tiene las dos salsas, tiene un huevito tierno y tiene un tazajo, entonces es una combinación que se ve muy ganadora. Provechito. Es de las cosas más ricas que he probado en mi vida. Voy a llorar. No lo pueden ver, pero ves, está sudando de los chiles. Estoy llorando de lo rico. Chocolate de agua, clásico de Oaxaca. ¡Salud, Trubita! Provechito. Tiendas no monos para picante, no importa, porque el sazón lo vale. Está a buen precio, aquí entre nos está a buen precio. Bueno, bonito y barato, la buena combinación de las tres Bs. Lupita generalmente es mejor para picante que yo. Y eso se acabó la de Morisa. La Lupita no se la va a comer. Esto no se despedicia, muchachos. Esto es pecado, Doña Vale. Esto es un pecado mortal, eh. Las salsas son molcajeteadas. ¿Pueden verlo por ahí? Eso es lo que lo hace muy rico, muy especial y muy sabroso. ¿Estás hace cuánto tiempo haciéndome melitas? 30 años. 40 años. Lo bajamos de lunes a sábado. El auténtico sabor pocaqueño. Muchas gracias, eh. Un placer. Es bueno que me gustó. Gracias. Hasta luego. Adiós. ¿Qué es un molcajete, Lupita? Porque mucha gente no sabrá. Pues... no sé. Pero... Sí sabía, pero Beto no me dejó hablar. El molcajete es la forma tradicional de hacer salsas o de licuar cosas desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. La clave de un molcajete es que debe de ser a fuerza de piedra volcánica. Lo más importante es que es a base de mucha presión con la mano. Pues la verdad es que también te atienden muy rápido. Desde que llegas haces tal vez un poquito de filas y ya hay gente. Desde que te toman la hora hasta que te dan las memelas son como menos de cinco minutos. Entonces está muy rápido, muy buena la atención y son las personas muy amables. Síganos sintonizando porque Oaxaca tiene mucho que ofrecer. Nos encontramos en el famosísimo y reconocido Jardín Etno Botánico de Oaxaca. Uno de los lugares más bonitos porque contiene este jardín cientos de diferentes plantas con diferentes tipos de clima que van desde el húmedo, cálido, árido, costero, templado, boscoso, etc. Se empezó a plantar desde 1998 y hasta el 2010 terminaron de completar todas las especies representativas de este bonito estado. Y dentro de esta manzana se encuentra el Templo de Santo Domingo de Guzmán y también el Museo de las Culturas de Oaxaca. Hay tres diferentes áreas en la mañana que es 10, 11 y 12 y ya por la tarde hay otro a las 5. Recuerden que solamente a las 11 de la mañana es en inglés y en español. Es una cooperación de 50 pesos por persona. El recorrido dura aproximadamente una hora. Aquí está el baño de mujeres. Creo que voy a entrar. A ver, Lupita es muy miona. O sea, Lupita siempre quiere ir al baño, entonces... Pero miren, ya desde la entrada, o sea, por allá donde están las policías es la entrada. Nosotros podemos esperar por ahí, pero ya desde aquí podemos ver ya diferentes tipos de agaves, diferentes tipos de árboles. El recorrido se limita solamente a 30 personas por grupo. Les recomendamos mucho llegar a tiempo. Lupita, ve a mirar porque ya veo que ya no aguantas. ¿Verdad, Lupita? Gracias. Que todo salga bien. Muchos, venimos saliendo del jardín etnobotánico. Lupita, danos por favor tus primeras impresiones. La verdad es que la guía que nos tocó para empezar es muy buena. Ella es muy buena explicando. Te motiva a como que hagas más preguntas y eso está muy bien. Y también hace que conozcas todas las plantas que no solo están aquí en Medias Centrales o en la ciudad de Oaxaca, sino en todo el estado de Oaxaca. Se llama etnobotánico porque etno viene de etnia, ¿no? No solamente se quieren enfocar en plantas que es lo primordial, pero también quieren darle un lado cultural, un lado histórico, porque Oaxaca también tiene que ver con las plantas. También el oaxaqueño cree mucho en la medicina natural, en esta parte del poder de las plantas y creo que también eso se ve reflejado por la importancia que le dan a las plantas. Eso está muy bonito. Esa es una parte de las tres que hay. Ahorita vamos a ir... Lo que nos toca ahora es ir al Templo de Santo Domingo. Es una parada obligada, es gratis. Es una iglesia católica, pero sigue siendo parte de los dominicos. Entonces se ve muy bonito este estilo barroco único en México. Vengan, acompáñenos porque Oaxaca todavía tiene mucho que ofrecernos. Bienvenidos al Museo de las Culturas de Oaxaca. La entrada cuesta 90 pesos y es entrada libre si tienes credencial vigente de estudiante o de profesor. También cobran 50 pesos por video. Eso se los recomiendo que lo hagan. Si quieren tomar un bonito video, háganlo, pero créanme, van a ser interrumpidos como por 50 mil veces, nada más para que les enseñen el boletito. Este es el permiso. La construcción data del mismo año de la construcción del Templo de Santo Domingo. Se dice que empezó en 1575 y se terminó alrededor del 1611. Van a poder encontrar mucha decoración dominica adentro, como en la entrada donde están San Pedro y San Pablo, dos de los pilares fundamentales de esta orden. También hay recorridos guiados, nosotros lo vamos a hacer por nuestra cuenta. En la primera planta van a encontrar la biblioteca de Fray Francisco de Borbúa, una de las bibliotecas más antiguas de Oaxaca y de México. Tiene 30 mil ejemplares, pero sobre todo 12 libros inmaculados, incomunados. Inmaculados? Incomunados? Algo que tiene que ver que son libros únicos en el mundo, son ejemplares únicos y aquí en Oaxaca hay dos, entonces la importancia de ellos. En la planta alta van a poder encontrar parte de la exhibición permanente de la Tumba 7 de Monte Albán, uno de los tesoros más impresionantes que se han podido encontrar. Esta tumba no pertenece a los zapotecas, sino a los mixtecas. Es uno de los tesoros más importantes de toda la historia de México. El primer paso es pasar a la biblioteca y después vienen las salas de exposición permanente. Gracias al artista Francisco Toledo, es que se hizo toda esa recuperación hace más de 30 años aproximadamente y es por eso que ahora las pueden encontrar en la biblioteca que está aquí resguardada y con las condiciones de vida. Vamos a las salas permanentes del segundo piso de este bonito museo, vamos específicamente a la de la Tumba 7, uno de los tesoros más impresionantes, más bonitos de México, del mundo. Esta es la entrada al museo, miren aquí pueden ver a San Pedro y San Pablo y el año de inicio de la construcción, 1575. Y miren, aquí pagan, justo donde están esas dos chavas, aquí pagan y aparte si tienen una mochila o tripié, tienen que dejarlo aquí a resguardo y justo en esta entrada les revisen si tienen objetos metálicos o prohibidos para entrar. Justo el domingo es el único que no entra, ahí está la entrada y ya. No, ya pagué, ya aquí está. Y como pueden ver te piden a cada ratito si pagas tu vídeo de 50 pesos. Vengan con tiempo porque sí se pasa aquí un aproximado de dos horas. Justo ahí está el templo de Santo Domingo de Guzmán, vamos a echar taquito, vamos a nuestro restaurante favorito de Lupita mío, mío de Lupita, que se llama... Los Danzantes. Los Danzantes, justo en el andador turístico. Obviamente tienes que hacer reservación antes de venir. Pero por favor acompáñenos. ¡Mmm! Nos venimos a comer en uno de los lugares que nos gusta por excelencia, pero también nos gusta mucho por la calidad de sus productos, por la buena sazón. Por la buena sazón, fíjate. Por el buen sazón, muy bonito lugar. Y bueno, para entrada muchachos nos pedimos un platillo de hoja santa. Esta hoja santa es muy característica de Oaxaca, es muy aromática. Esta está sellada con una costrita de queso de cabra. Ay, hasta aquí huele. Tiene una salsa de mil tomate. Esta es una entrada clásica, clásica en este restaurante. La verdad es que a Lupita y a mí nos encanta, ya la hemos probado antes. Nosotros no somos fans del queso de cabra, pero créanme que esta combinación lo hace única. Yo pedí una Coca-Cola que está hecha en Oaxaca, se llama La Gran Cola. Está hecha creo que en Etla, me parece. San Martín Mexica Pan. Está hecha en Oaxaca. Es una Coca-Cola, pero elaborada aquí. ¡Hala! ¡Hala! Qué rica está. Camisa más de agua a la boca. Es una cosa increíble. Ya lo notamos. Hasta se me traba la lengua. La verdad es que yo no soy muy fan de la salsa verde, como que no me gusta, pero este, siendo sincera, huele muy rico. Está ácido. Pero está muy bueno. Sí se lleva un 10 de 10. No, pues sí. Es una madre. Siempre hace su desmadre, Beto. ¡Ay! ¡Corte! Ahora lo que pedimos, que sí debe ser algo muy tradicional aquí de Oaxaca, es probar los diferentes tipos de mole que existen aquí, que es el amarillo, manchavanteles, negro, rojo y chichilo. Y vienen acompañados también de pequeñas bolitas de plátano. En la cultura oaxaqueña el mole es muy importante, entonces se nos hizo muy importante presentarles tipos de moles. Vengan a Oaxaca porque aquí está su mero mole. Mi top 3 fue el manchavanteles, el rojo y el chichilo. A pesar de que el chichilo estaba un poco fuerte, pero me gustó. El mole negro, la verdad es que está un poquito dulce, pero todos están muy buenos, la verdad sí vale la pena 10 de 10. Todavía falta porque falta el postre. Nos recomendaron mucho este que es como un volcán o una cascada de chocolate, que obviamente está hecho de chocolate oaxaqueño. Y también hay tela de vainilla con una base de galleta y mermelada de frutos rojos. Y ahí está. No me lo puedo creer. Esto es lava oaxaqueña. Increíble, está increíble. No tengo palabras. Puede que parezca un poco caro venir a este restaurante, pero vale totalmente la pena. Por el servicio, obviamente por la comida, incluso por el lugar y por todo lo que también te ofrecen. Ahorita es un poco de temporada baja, entonces nosotros tuvimos muchísima suerte de encontrar una mesa vacía. Pero si vienen o tienen planeado venir a Oaxaca en una temporada alta, como Guilaguetza, Muertos. Reserven una mesa con mucho tiempo de anticipación porque es de lo que más se llena. O sea, es de los restaurantes que todo el tiempo está lleno. Vamos a continuar porque nos vamos a uno de los barrios más bonitos, no solamente de Oaxaca, sino de todo México. Bienvenidos al barrio de Jalatlaco. Una chulada, una cosa pintoresca lo que se le diga. Justamente acaba de ser denominado uno de los barrios mágicos de México. Muy colorido, mucho arte. Les dejamos unos bonitos murales para que vean qué chulo, qué bonito. Vamos a dar una vueltecita. Les enseñamos los spots y los lugares para que se vengan a tomar una bonita foto. Estamos en la calle 5 de Mayo. Más o menos como en el número 206. Dice, como no tengo dinero, tengo mucho corazón. Otro bonus sería esta. Me gusta cómo se ve el azul. Y luego en temporada de Día de Muertos, aquí lo llenas en Pasuchel junto con esta. Este me gusta mucho porque literal la bugafilia es el cabello. Y la verdad es que un aplauso para todos los que hacen este tipo de arte. Spot número 4, calle 5 de Mayo, alrededor del número 419. Este bonito alusión al Día de Muertos se me hace espectacular. Todos estos se los recomendamos o hacer un poquito más tarde o en la mañana. Porque ahí van a encontrar un buen tiempo para hacer esto. Número 5, también en sobre 5 de Mayo. Pero nos gusta muchísimo toda la decoración que hacen con papel picado. Ustedes se pueden poner justo abajo. Este sí hágalo acompañado. Para que alguien se eche aguas de este lado. Y ustedes puedan posar frente a la cámara sin ningún problema. Creo que ya les dejamos los más importantes. ¿No? ¿Tú qué piensas, Lupita? Sí. Ay, tengo mucho carro y lo vas a escuchar. Y vale totalmente la pena venir también aquí a Álvaro de Jalatlaco. A estar caminando sobre las calles. Vamos de regreso al Oaxaca Centro porque tenemos que probar ya mezcal, ¿no? Pero esta vez vamos a ir a un lugar donde hacen buenos cocteles. Podemos pedir mezcal solo, pero también podemos pedir mezcal en coctel. No es lo mejor, pero está muy bueno. Se llama Sabina Sabe. Nosotros tenemos un favorito porque nos gusta un poquito lo picante, la parte de chamoy. Y se llama Miki Miguel Miguelito, que obviamente está hecho a base del childito Miguelito. Mezcal y otros ahí adentamientos. Santo Domingo ahorita está a nuestras espaldas, por allá. Y Sabina Sabe está como a dos cuadras y media. Para todo mal mezcal, para todo bien también. Si no hay remedio, litro y medio. Litro y medio. Si el mal es de corazón, con más razón. Ya no me acuerdo qué más, pero es buena razón para tomar mezcal. Bueno, ya estamos aquí en Sabina Sabe. Como que esta parte es la del área del restaurante. Pero este es el que les decíamos. Miki Miguel Miguelito. Esto es un capricho de Lupita. Porque Lupita ama este coctel. No sé si lo ame más que yo. Puede ser que estamos compitiendo por el amor de Lupita. Pero este coctel a Lupita le fascina. Esta es la presentación, que es como una copita. Está muy pequeña por mi gusto. Me gustaría que fuera más grande. Sí. Nada, eso es lo peor. Sí, a la verdad, sí. Está muy buena. Llena de hielitos. Escarchado con mi hielito. Salud. Por Oaxaca. Yo creo que si te tomas unos tres de estos. Como está un poquito dulce, no vas a sentir el alcohol. Pero cuando salgas de aquí, ahí quédate. Tlayudas Doña Luchita. Simplemente deliciosas. Una tlayuda es una tortilla muy, muy grande. Que le ponen haciendo. Le ponen frijol. Le ponen col. A veces le ponen aguacate. Y siempre va acompañado de una carnecita. Puede ser puerco. Puede ser res. Puede ser diferente. En este caso. Pedimos chuleta de res. Pero esta chuleta de res. De Doña Luchita. Le dicen que es la mejor. La consistencia de una tlayuda. Es como muy crujiente. Tiene que ser crujiente. Irle poniendo parte de la carnecita dentro de la tlayuda. Prácticamente así. Luchito. Está increíble. Este es el lugar indicado. Si quieren venir a las tlayudas en Oaxaca. Pero la mera mera buena es esta. Chuleta de res marinada. Mmm. Una chulada de chuleta. Tengan cuidado con las porciones. La tlayuda es gigante. Si no tienen mucha hambre. Compártanla. Y si tienen mucha hambre. Cómanse dos. Vamos a descansar al hotel. Les vamos a enseñar dónde nos vamos a quedar. Porque está medio fresa. Está fresón. Estamos muy emocionados. Pero esto se va a descontrolar. Que agusticidad. Está dando el fresnito. Se oye en los... ¿Cómo se? Ah. Mire las aves. Ya a descansar Lupita. Ya estamos haciendo incoherencia. Panza llena. Corazón bien contento. A descansar se ha dicho. Estamos aquí. Este es Santo Domingo de Guzmán. Y este señoras y señores. Es el hotel donde nos vamos a quedar. Se llama Los Amantes. Y una de las opciones con las vistas más hermosas de todo Oaxaca. Lo único malo es el precio. Porque si es un poco caro. Pero vale la pena. Esta habitación que es la número 110. Es un master suite. Una de las más bonitas. Porque justamente solo dos habitaciones tienen vista enfrente de Santo Domingo. Y con un jacuzzi. Nos gusta mucho la ubicación. Porque está súper céntrico. Y nos gusta la tensión. Petzámetl. 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 Y mira Lupita va caminando como borracho. No puede con sus zapatos. Le duele muchísimo los pies. Si pueden donar para unos zapatos nuevos. Sería muy bueno. Porque a Lupita le hace falta unos botines. Jeje. A descansar muchachos. Nos vemos mañana. Adiós. Esta es la habitación. Se llama Petzámetl. Uy. Ya marcó la alarma. Esta es la habitación 110 del hotel Los Amantes aquí en Oaxaca, México. Miren qué bonita vista del Templo de Santo Domingo. Esta terracita es una cosa chula, chula, chula. Tiene sus sillitas. Tiene su mesa. Lo más importante es este bonito jacuzzi de agua caliente. Tiene una caída de agua como tipo regadera. Caben muy bien dos o tres personas. Pero esta vista no la tiene ni Obama. Una cosa chula, que chula, que bonito. 100% recomendable. Bienvenidos a Buleng. Justo es ahí. Este restaurante, la paradería y el hotel. Lo interesante de todo esto es que es comida no muy tradicional oaxaqueña. Pero sí muy sabrosa. Y lo pueden ver con la cantidad de gente que está esperando aquí. Es muy famoso, sobre todo para desayunos. Y aquí está Lupita. ¿Cómo estás Lupita? Hola. ¿El mío cómo está? Y algo que deben de saber de aquí de Buleng es que no hay reservaciones ni nada. Tienes que hacer cola en la entrada, te anotan en la lista. Entonces la recomendación, como dice Lupita, es llegar muy temprano. Esa es la clave. Una de las cosas importantes de Buleng es su pan. Es un croissant croissant de almendras. Está buenísimo. Ahorita lo probamos. Yo me pedí un croissant también de jamón y queso, que es un clásico. Y Lupita se pidió... Unos hot games. Este es el área del restaurante. Obviamente aquí también puedes pedir la panadería. Pero afuera también está el local de panadería. O sea, si no quieres entrar al restaurante y solo quieres un pan, puedes ir directamente a la panadería también. La popularidad ha sido impresionante. No solamente con mexicanas, sino también con extranjeros. Mexicana, extranjeros. Mexicana, extranjeros. Siempre es muy bueno el hot games. Siempre le pidan hot games. ¿Y Lupita se pidió un latte? Un latte frío. Yo me pedí un agüita de mango. Que también está muy bueno. Que también está muy bueno. Esto es un croissant tradicional de jamón, queso, quesillo más bien. Hemos probado varias cosas de aquí de Boulin, pero esto nos sigue encantando. Es muy básico, muy sencillo, pero tiene algo inigualable. Quiero que vean esta hermosura. Por dentro es como que así. Tiene algo... Como que así. Como que jalea. Como que jalea dulce o algo así. Está relleno de algo. No lo sé. Está relleno de algo, pero está muy bueno. Vamos a enseñarles la parte de la panadería para que vean qué bonito, qué chulo, qué bonito, qué chulo. Este pan se ve y es delicioso. Es muy rico y tiene diferentes variedades. Por ejemplo, miren aquí hay diferentes chocolates, tartitas. Esta es mi recomendación que se llama Chocolatín. Por dentro tiene chocolate y la verdad está muy bueno. Esa es mi favorita. Está muy, muy bueno. El que en pan piensa, como que mire. Vamos al siguiente lugar, porque ahora sí pan se llena corazón contento. A bajar a la plaza. Exacto. Exacto. Nos falta eso. Está muy bueno. Nos gusta mucho, a pesar de que no sea como comida tradicional de aquí de Oaxaca. Está bien. No es caro. Es sabroso. Está en el centro. La atención es buena. Por eso se ha vuelto tan famoso. Ahora vamos a Monte Albán. Una de las zonas arqueológicas más hermosas de todo México. Aquí del centro está nada más como a 30 minutos con tráfico. 30 minutos, sí. Pueden ir en taxi, pueden ir en tour. Muchachos, bienvenidos a Monte Albán. Pero primero, pasamos rápidamente al museo. En mi opinión, el sitio arqueológico más importante de Oaxaca. ¿O tú qué piensas Lupita? Sí, porque no solo estuvo aquí la cultura zapoteca, sino también la mixteca. Monte Albán fue abandonado y justamente así lo encontraron los primeros arqueólogos. La gente piensa que fue fundado en el 500 a.C. y abandonado en el 800 d.C. Pasamos primero al museo porque aquí se exhiben piezas rocosas talladas y originales de la cultura zapoteca. ¡Bienvenidos! Gracias. ¡Qué agusticidad! Está dando el fresnito. En realidad, Monte Albán, esto no más es la zona primordial o la zona de pirámides. Pero abarca más de 20 kilómetros de extensión. Imagínense nomás. Está enorme. Aquí en 1987, la zona arqueológica de Monte Albán, junto con el Centro Histórico de Oaxaca y Juárez, fueron declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad. Traigan zapatos cómodos, ropa cómoda, obviamente un sombrero o sombrilla y bloqueador. Como Lupita, miren. No se ve bien, pero está cómoda. Monte Albán, para que se den una idea, fue habitado por alrededor de 1.300 años. Para que tengan una idea de esto, México como país ha sido México alrededor de más de 200 años. Entonces, dense una idea de qué pasó aquí durante 1.300 años. Es una cosa increíblemente asombrosa. El problema es que fue abandonado. No se sabe por qué. La arqueóloga Nelly Robles menciona que posiblemente fue una desaparición paulatina y lenta. También Monte Albán se compone de tres diferentes cerros. Que es el de Monte Albán, el Latzompa y el Cerro del Gallo. Y por eso se hace una extensión muy grande de todo este recinto. Y todo lo que dijo Beto, porque Beto es muy listo, por eso me gusta. Otra cosa de aquí de Monte Albán es que van a encontrar diferentes tumbas. Que esas estaban como que dentro de las casas donde vivían las personas aquí. Anteriormente ellos no tenían como tal unos sarcófagos o las cajas. Cuando ellos fallecían, ocupaban los petates. Entonces, fallecían, los ponían sobre petates. Y es ahí que con nosotros conocemos ahora la frase de ya se petateó. Quiero mencionarles que cuando vayan a un sitio arqueológico en México, tomen en cuenta este detalle. Todas las construcciones que van a ver con cemento y piedritas chiquitas entre grandes rocas. Eso quiere decir que fue reconstruido, muchachos. Esto no es original. Lo único que pueden ver que es original es cuando es roca con roca. Tómenlo en cuenta. No solamente en Monte Albán, sino en todas las zonas arqueológicas administradas por el INAH. Monte Albán tiene mucha influencia de Teotihuacán. Pero justo cuando se rompe ese lazo con Teotihuacán, Monte Albán florece. Los únicos que tenían permitido vivir cerca de las pirámides eran los gobernadores, los sacerdotes. Todo aquel que tenía un cargo político o un cargo religioso muy importante. Esto es una tumba tradicional aquí zapoteca. En esta parte se depositaba el cuerpo. Se ponían muchas ofrendas, entre ellos cerámica, flores, copal. Inclusive a veces animales que cuidaban la protección para cruzar el inframundo. Vamos a ver las pirámides porque aquí... Una tumba. Una tumba. Y la cultura zapoteca fue muy avanzada para nuestro tiempo, muchachos. Para que se den una idea, el sistema de escritura de los zapotecas fue uno de los primeros en Mesoamérica. La verdad es que estaban muy interesados en el tema astronómico. Es por eso que justo ahí, como pueden ver, esa escultura que se ve ahí... Es un observatorio para ver los astros. Cuando en Europa estaban debatiendo si la Tierra era el centro del universo, aquí ya se la sabían, papá. Aquí ya se lo sabían. Para que se den una idea, para que se sientan orgullosos. ¡Pum! ¡Pum! Ustedes han visto que afuera de las casas comúnmente hay como sillitas o una banca para estar ahí echando el chisme. Eso viene desde esas épocas. ¡Tarán! Seguro de aquí sacamos la idea nosotros ahora. ¡Hay una rata! Pero está muy buena. ¡Ah! ¡La rata eres tú, güey! ¡Ay, Beto no quería que dijera esto! ¡Ay, es que a ver! Ya me voy con mis amantes. Si piensan que fue un buen chiste, pongan manita arriba. Y si no, pongan comentarios así de Lupitas también está. ¡Beto, no! Ahora sí muchachos, bienvenidos a Monte... ¡Alban! Les recomendamos muchísimo venir en épocas de lluvia, que es desde mayo hasta aproximadamente septiembre. El costo de entrada es de $90 pesos. Si tienes credencial de profesor o de estudiante, o me parece que de Inapam también, entras gratis. Y miren, esto es lo que les decíamos de los escalones, que la verdad no están tan chiquitos. Si son altos, que incluso aquí ya adecuaron de este lado un barandal, para que sea un poquito más fácil ya sea bajar o subir. Y lo otro, que era el otro propósito que tenían, es que servían como asientos. Entonces, aquí, tú podrías ver toda la plaza. ¡Miren lo que se encontró Lupita! Hasta está caliente por el sol. ¡Qué chido! Si no conocía de Monte Albán, está justo en el billete de $20 pesos viejito, miren. La arquitectura también tiene un papel muy importante. La mayoría de las construcciones en Monte Albán tienen la función de recolectar agua de lluvia. Es por eso que los patios centrales tienen un sistema de drenaje muy bueno, porque los recursos naturales eran muy importantes para la vida del zapoteco. Bienvenidos a la residencia de la Tumba 7. ¿Por qué residencia? Porque solamente los nobles, las personas de alta jerarquía, tenían este tipo de habitaciones o este tipo de casas que eran bastante residenciales, bastante bonitas. Y Alfonso Caso, junto con su equipo de arqueólogos, la descubrieron en 1932. Y es donde encontramos los mayores tesoros que se han encontrado de México precolombino o prehispánico. Aquí se firmó la historia de México. Se supone que esta área era una área residencial para los grandes gobernantes. Se imaginan aquí en Lomas de Monte Albán. ¡Hay perros! Si vienen a Oaxaca tienen que venir a Monte Albán, es como si no vinieran. Monte Albán recibe alrededor de medio millón de visitantes al año para que se den una idea de la importancia de este sitio arqueológico. Y ahora sí, nos regresamos a Oaxaca porque hace hambre, ¿verdad Lupita? Mucha hambre. Tenemos que visitar mercados. Vamos con los mercados. En Mero Oaxaca están dos mercados. Este es el Mercado 20 de Noviembre, donde comúnmente podemos encontrar la comida, la comida típica, pero también pan, diferentes panes, chocolate, jugos, etc. Es más como comida en general. En cambio, el Mercado Benito Juárez es donde se pueden encontrar artesanías, se puede encontrar ropa. Lo bonito, es que está nada más cruzando la cuadra. ¡Hala! Ahora sí, ya está buena. Está buena. El vacío del humo es una de las cosas más tradicionales aquí de Oaxaca. Estamos en el Mercado 20 de Noviembre. Lo interesante de aquí es que compres tu carne bien fresca y aparte te lo asan aquí de a gratis. Puedes pedir cecina, puedes pedir tazajo, puedes pedir chorizo. Tenemos paquetes, si es para dos personas envío el paquete dos. Trae un cuarto de tazajo, un cuarto de cecina y un cuarto de chorizo, me cuesta 150 el paquetito. En pocas palabras Lupita, ¿cómo es el método? Entras y todos te atacan. Exactamente. Aquí, como pueden ver, están las mesas, se comparten con diferentes personas. Hay como dos o tres puestos donde ellos te facilitan el lugar. Tienen que consumirse verdura, que es como salsa, guacamole, chiles, limón. Ellos te dan el lugar. Te regalan, o te dan una canasta más bien, tú la llevas al puesto que quieras de carne y ya eliges la carne que quieras. Como pueden escuchar, el bullicio es porque acaba de pasar a nuevas personas y todas estas personas tratan de cautivarlos. Si no vengan los fines de semana, se aperra muchísimo, se llena muchísimo. Ahorita que es entre semana está bastante lleno y eso que es un jueves, imagínense un sábado. Siempre traigan dinero en efectivo para que puedan pagar sin problema. Y otra de las recomendaciones es que se traten de sentar lo más alejados al humo. Esta es la carne recién traída. Es tazajo, cecina, chorizo y las tortillas son 8 por 20 pesos. Ya nos trajeron nuestra salsita, miren esta salsita verde, este es guacamole y este es limoncitos. Por esto fueron 55 pesos. Y este es nuestro plato, como pueden ver es muy flexible, se dobla, se hace así, se hace asado. Cuiden de que no se quede mojado porque se puede destruir. Otro último hack, tráiganse un abanico como Lupita. Todo en el pasillo del humo se come con las manos. Las tortillas son básicas, yo lo que voy a hacer es prácticamente hacer una triple combinación. Se les ahogó la boca y va para adentro. Aprovechito. Vengan aquí, está buenísimo. Este lugar también de la abuelita se come un mole de los típicos, de los originales, de los meros, meros buenos. Entonces también, esta es una buena opción para moles, tanto mole negro como mole rojo. La bonita de Oaxaca también es que no comes mal en ningún lado. Exacto. En todos lados, el mercado, ya sea un restaurante más o menos, un restaurante muy bueno. Comes muy, muy, muy rico. Este lugar le encanta a Lupita porque venden champurrados. Miren la cara de Lupita. Están buscando champurrados. Si no estuviera tan llena, me tomaría uno ahora. Se llama Comedor Vete y está bien bueno. Si está enojada Lupita, denle champurrado. Si está contenta, denle champurrado. Si está feliz, denle champurrado. Si está amargada, denle champurrado. Miren el famosísimo quesillo, uno de los quesos más importantes de Oaxaca. Ahora vamos a probar el tejate, que es nuestra bebida más típica aquí en Oaxaca. Anteriormente se le llamaba o se le llama como bebida de los dioses. Ajá. Porque está hecha a base de cacao, maíz, el huesito del mamey y una florecita que se llama rosita de cacao. Todos estos ingredientes se tostan en el comal, después los muelen y al final van haciendo una masa echándole agua. Está delicioso. También al vasito le echan un poquito de dulce, que es como azúcar líquida. ¿Cuál es su vasito más chiquito de los chiquitos entre los chiquitos? El más pequeño esto, porque con el calor no puede ser que hay uno. Ya soy originaria de la villa de Sachi. Ah, órale. Para terminar de ya prepararlo y batirlo, una hora. Ah, sí, es bastante. Vivida de los dioses tomada por una diosa. Vamos a ver qué tal. Uh, muy rica. Ah, mire, estos son los... Ah, está padrísimo. Son los dulces tradicionales oaxaqueños. Estos son mingonitos, empanadas, marquillos y cocadas. Estos son los meros meros. Ahorita los probamos y les echamos el review, porque... Ah, déjame nuestro postre. Este es un marquillo mini. Y este es un marquillo real. Y estos son los mingonitos reales. Ya llegamos a otro lugar emblemático, muchachos. Las aguas frescas de Doña Casilda. Son algo muy común, muy característico del mercado Benito Juárez. El estelar es de tuna, que es este fruto que se da en nopal. Y la horchata. Vamos a refrescarnos con Doña Casilda. Le ponen pedacitos de nuez. Le ponen pedacitos de melón. Miren nomás. Un poquito de hielo. Tiene tuna y tiene horchata. Esto es lo más refrescante que hay en Oaxaca. Está llenísimo todo el tiempo. ¿Ya vieron? Ay, perrushka, eh. Profesional. Muy bueno, eh. Aquí en Oaxaca todo está bien bueno. Miren, este es el mero chapulín. Se puede ver de diferentes tamaños. El chiquito, mediano, grande. Diferentes tipos de picor. Pero aquí en Oaxaca es parte de la tradición oaxaqueña. Estos están hechos con limón y sal nada más. Y se ocupan luego como snacks, ¿no? Échale. Está bien bueno. Oye, está bien bueno, o sea. La mejor forma de descubrir Oaxaca es simplemente caminando, muchachos. Caminando por sus calles. Ahorita estamos en la parte que es el Zócalo y la Catedral. Toda esta área se le denomina como Alameda de León. Sí. Nuestra Catedral Metropolitana de la ciudad de Oaxaca. Sí. Hecha de candra verde. Y todo el Zócalo que es la Plaza de la Constitución. Que en medio está un kiosco. Está rodeada de restaurantes a los lados. De un lado está también el Palacio de Gobierno. Sí. Y del otro lado o enfrente está la Catedral. Este es un lugar muy importante de reunión familiar, como lo podemos ver por ahí. Las familias oaxaqueñas se reúnen para que estén los chilpayates, que estén con los payasos, que estén contentos, que estén felices. Que se la pasen muy bien aquí. Oaxaca se caracteriza por la música, por la danza y sobre todo por las... Calendas. Y llegamos aquí al famosísimo Teatro Macedonio Alcalá. Una de las obras arquitectónicas más bonitas de Oaxaca. Y tiene el nombre de uno de los compositores más famosos también de Oaxaca, que hace muchísimos, muchísimos años compuso una de las canciones más bellas, hermosas y que hoy por hoy se entona como el himno de Oaxaca, el cual se llama Dios nunca muere. Este teatro se encuentra en la calle Independencia, con la calle Armenta y López. No está abierto al público, pero continuamente hay eventos como este. Esta es una obra teatral. Hoy vamos a ir a un ex convento que se llama San Pablo. Y fue uno de los ex conventos católicos que se restauraron por completo, porque estaba casi, casi que abandonado. Y bueno, el horario del convento de San Pablo, o del Centro Cultural San Pablo, como se llama actualmente, es de lunes a sábados, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Solo tomar en cuenta que los días jueves hay conciertos, como hoy. Hay un concierto en vivo. Es un centro cultural muy importante. Puedes venir tanto a estudiar en su biblioteca, como a disfrutar de todas sus exposiciones permanentes y de todas sus exposiciones también temporales. Un museo muy bonito, muy chulo. A mí en lo personal me gusta mucho. Si tienen espacio para venir, vengan. Es gratis y es muy bonito. Pues es Oaxaca. ¿Qué más? Presentamos el concierto de la Cámara Oaxaca. Justo estamos al lado de este restaurante que se llama Mayordomo. Mayordomo es muy famoso aquí en Oaxaca porque hace el mejor chocolate de todos, pero sobre todo hace chocomil que es como un chocomil. Muy frío, muy refrescante, muy bueno. Siempre está frío. Aquí es como su lema. El Logan. Entonces, está muy bueno. Si quieren el mejor chocolate, tienen que venir a Mayordomo. Aquí pura comida, pura comida buena, sabrosa y rica. Estamos enfrente de la Plaza de la Danza y junto a él también está el Palacio Municipal de Oaxaca de Juárez. Y del otro lado está la Basílica de Nuestra Señora de la Soledad. Todo esto es muy bonito, pero lo que es todavía más bonito y todavía bien rico es la Plaza de las Nieves, que está justo abajo. Ahí están las nieves principales, las nieves tradicionales de aquí de Oaxaca. Vamos a probar la nieve, vamos a probar algo tradicional. Los dos sabores más tradicionales de aquí de Oaxaca es la tuna y la leche quemada. Entonces, lo que la gente hace es combinarlas al mismo tiempo. Si está muy bueno. Se tiene que ver rosita. Jardín Sócrates, Plaza de las Nieves. Es un lugar chido y local. Dos con chicharrón sin salsa. Ah, para mí. Pues bienvenidos a Lechoncito de Oro, uno de los tacos más famosos aquí en Oaxaca. Sobre todo por esta carne. El lechón es un puerquito joven. Muy, muy, muy suave la carne. Abren casi todos los días a excepción del domingo. Y abren a partir de las 8 o 7 de la noche hasta las 2 de la mañana. Inclusive hasta las 3 el día sábado. Los precios son a partir de $17 pesos. Es un clásico aquí en Oaxaca. Se lo recomendamos al 100% para terminar su día. Es un lugar muy, muy local. Tenga cuidado con esta salsa porque la verdad es que sí pica. Y pica mucho. Que lleva a Oaxaca y que lleva sus tacos. Lupita, por favor, danos su review. Danos su review porque tú eres... Ah, su rechito. Todo lo que probamos hoy, todo lo que probamos ayer, merece un 10 o incluso más. Eso es todo por el video del día de hoy. Fue una guía rápida hace solamente dos días en el cual visitamos los lugares más representativos, cerca del centro y que creemos que vale la pena tanto culturalmente, históricamente y gastronómicamente. Sigan viendo nuestro contenido. Nos apoyan muchísimo con tan solo darle like, con solo compartir o comentar. Gracias por vernos. Un besito en él, en su mejilla porque me banea YouTube. No, porque ya está casada. Ah, cierto, ya estamos casados. Esperen el video de la boda.